El juguete aquel amoroso y fiel Que aguantaba todos tus maltratos, tus desprecios Se murió de amor y se convirtió En un hombre libre que no sueña en tu regreso Porque comprendió que por más que Dios Era para ti tan solo un simple pasatiempo Que hoy que estás aquí buscando perdón Quiero que sepas que tu juego ya no soy Vete, aunque me jures que me quieres Sé que mientes Una vez más alguien te hirió y vienes a verme Para que calme con mis besos tu dolor Pero anda, vete Hace una peste, perdoné y fallaste siempre Vete y te pido por favor que no regreses Porque a mi puerta está tocando un nuevo amor Cierto es que te amé y te idolatré Y que fui capaz por estar contigo Me arrastré tus pies y mi gran amor Tú lo alimentabas con migajas de cariño Más no te alcanzó Más no te alcanzó, pues murió de amor El muñeco aquel que para ti era un pasatiempo Y hoy que estás aquí pidiendo perdón Nada hallarás pues tu juguete ya no soy Vete Vete, aunque me jures que me quieres Sé que mientes Una vez más alguien te hirió y vienes a verme Para que cure con mis besos tu dolor Pero anda, vete Más de una peste, perdoné y fallaste siempre Vete y te pido por favor que no regreses Porque a mi puerta está tocando un nuevo amor Vete Aunque me jures que me quieres Sé que mientes Una vez más alguien te hirió y vienes a verme Para que calme con mis besos tu dolor Pero anda, vete Más de una peste, perdoné y fallaste siempre Ahora me estorbas por favor y ya no molestes Porque a mi puerta voy a abrirle a un nuevo amor Más de una peste, perdoné y fallasteión Y es el presidente Éndone Químico Es el presidente Gracias.